bien 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 estamos ya algo que todo esto esto perfecto, perfecto, genial, bueno ya estamos detalles técnicos, detalles técnicos, bien, aquí está, no estires las piernas bueno ya estamos entonces comenzando esta transmisión sabatina que vamos a estar realizando, ya lo sabes, todos los días sábados todos los días sábados vamos a estar transmitiendo en vivo esto que hemos dado en llamar, bueno, el Homo Photographicus Show así que, que bueno vamos a estar transmitiendo en vivo la grabación lo que estamos haciendo simplemente es la grabación la grabación de Homo Photographicus que es el podcast de TEF voy a hacer un live para recordarles que vengan es un poco compartir, verdad, de manera, ya déjame, creo que esto está volteado no, ahí, bien, entonces la idea es compartir la grabación del podcast en vivo ¿por qué? porque, bueno, no sé, porque queremos compartir un poco una previa, compartir una previa hablar un poquito de lo que es el tema que vamos a tratar el día en el episodio del podcast si tienen alguna sugerencia, si tienen alguna duda bueno, entonces ver cómo lo incorporamos al episodio de manera que sea participativo que ustedes puedan ayudarnos a construir el episodio y, bueno, nada, a grabarlo lo vamos a grabar acá en vivo y simplemente la intención es, bueno luego tener una pequeña interacción durante la grabación me refiero propiamente porque ahorita, bueno, estamos transmitiendo en vivo vía Twitch por acá y vía Instagram Live por acá ¿ok? estamos transmitiendo en vivo la idea, la idea, insisto es simple, es muy sencilla simplemente que ustedes se conecten twitch.tv barra Néstor de TEF y allí por Twitch entonces que nos acompañen a la grabación del podcast y generar la interacción que nos permita un poco bueno, simplemente incorporar sus comentarios incorporar sus dudas tratar de de que formen parte de este podcast hacerlo participativo y esto en esta previa de la transmisión en algún momento ya más adelantico yo les voy a decir bueno, ya listo vamos a grabar el podcast comenzaremos la grabación propiamente del podcast y y en ese y en ese interín que estamos grabando el podcast entonces, bueno habrá un momento en el cual yo les diré para hacer una interacción una interacción es simplemente que ustedes me comenten me hagan comentarios mira que que les está pareciendo si si que opinan de lo que les lo que les estamos comentando de lo que les estamos contando y bueno nada eso hacerlo bien participativo que ustedes formen parte del del podcast que que se sientan incorporados y que nos ayuden por supuesto a a mejorar y y a crecer el la no solo la la transmisión sino bueno pues el el contenido por supuesto ok digamos que ya sabes que el sábado el sábado nosotros tenemos un hashtag ya los sábados lo voy a poner por acá en Twitch en el chat de Twitch este un hashtag que lo crearon los los propios alumnos de la escuela y bueno vamos a compartirlo por acá en el chat los sábados son de TEF ok esto tiene ya aproximadamente unos 4 o 5 años y y bueno efectivamente haciendo honor a esa premisa vamos a transmitir los días sábados la grabación de este podcast ok los sábados son de TEF y nosotros vamos a respetar esa premisa y y simplemente nada transmitiendo los días sábados la grabación de este de estos episodios del podcast y siempre a esta hora vamos a acostumbrarnos a que a que va a ser a esta hora 2 de la tarde Argentina 1 de la tarde Venezuela de Chile y y bueno vamos a a estar aquí compartiendo lo que nos falta digamos lo que nos falta por crecer esperemos que sí eh perdón esto esto ha sido un proceso de lo más bonito y y bueno y esperemos que que seas que nos acompañes acá a a a todo este este proceso que puedas como te digo ser partícipe con nosotros de de esto y tanticos nada más ya estamos preparando todo el equipo de producción saludos a todo el equipo de producción gracias y bueno vamos a comenzar ya la la grabación propiamente de este episodio repito el el podcast homo fotográficus que lo puedes encontrar que ya está tenemos varios episodios tres episodios exactamente en en spotify google podcast apple podcast etcétera todo lo que termina en podcast seguro le tuvimos que hacer una pausa tuvimos que hacer una pausa por asuntos técnicos de propiamente del de la grabación etcétera del 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 podcast desde mayo hasta hoy recién agosto tres meses después que bueno que al fin pudimos retomar acá este favor te invito por supuesto a seguirnos acá en twitch a suscribirte al canal y también a que comentes allí como hizo como hizo kalchowski kalchowski que nos que nos dejó un comentario ahí bueno así mismo sé como kalchowski comenta comenta en twitch déjanos allí tu comentario que deseas de 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 temas propones temas lo que queremos es por supuesto que te sientas parte del podcast de la escuela naturalmente porque básicamente porque eres parte de de esto y queremos que que te mantengas así que te mantengas activo con nosotros cuando el fotógrafo profesional era que saliera una imagen de rollo de saber cómo hacer para que saliera una imagen eso te hacía un fotógrafo profesional y y cuando empiezan a aparecer los primeros exposímetros las discusiones entre los fotógrafos era un fotógrafo real no necesita un exposímetro siempre es descalificar lo nuevo que ocurre pensando que eso nunca va a funcionar hasta que se vuelve común y corriente hoy en día la parte fundamental es de que las cámaras son inteligentes lo que antes era un fotógrafo se ha desplazado ahora al aparato o sea la virtud que tenía el fotógrafo que traía al encuentro con la fotografía se ha desplazado al aparato y entonces la pregunta que se hace uno es y ahora qué papel me toca a mí desempeñar y eso es fantástico porque por primera vez no te queda de otra más que tener algo que decir ya la virtud de esa de que salió la imagen es irrelevante bienvenido a Homo Fotograficus un podcast de la escuela DEF de la escuela 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 Muy bien, y así comienza un nuevo episodio de Homo Fotograficus. Está el primer episodio de la nueva fase, el primer episodio de la vuelta del podcast, el primer episodio que estamos transmitiendo en vivo vía Twitch, en este momento también vía Instagram Live, un pedacito, y que todos los sábados, ya lo he dicho varias veces en la transmisión por Twitch, todos los sábados vamos a estar transmitiendo en vivo esto que por Twitch se llama The Homo Fotograficus Show. ¿Ok? Es la grabación en vivo de este podcast que luego, bueno, puedes escuchar en las plataformas que vamos a estar montando, por supuesto, y que todos los sábados, a esta hora, 14 horas de Argentina, de Argentina, perdón, 13 horas de Chile y Venezuela, vamos a estar grabando y transmitiendo en vivo vía Twitch, twitch.tv barra Néstor de Tef. Allí vamos a estar grabando y transmitiendo en vivo este podcast que, bueno, todos los sábados, ya lo sabes, vas a tener esta transmisión y la grabación del podcast, que en este momento, de hecho, estamos ya grabando y transmitiendo en vivo. Vamos a tener alguna interacción allí con los que nos acompañan por Twitch. La idea es que participen, que se nos unan. Hay un chat allí que, bueno, donde nos puedes escribir y nos puedes dejar allí tus comentarios, tus inquietudes, lo que quieres saber, lo que te gusta, lo que no te gusta, en fin, tus opiniones, porque queremos que seas parte de este podcast y es muy importante para nosotros que sepas que, bueno, que queremos que seas copartícipe, co-creador de este espacio llamado Homo Fotograficus. Homo Fotograficus, el podcast de fotografía de la Escuela Tef y, nada, que nos acompañes allí todos los días sábados, ya lo sabes, 14 horas de Argentina, 13 horas de Venezuela y Chile, ¿ok? Si estás en España, si estás en Colombia, si estás en Panamá, si estás en Uruguay, si estás en Brasil, si estás en Nueva Zelandia o en Alemania, ya lo sabes, bueno, te doy esas horas referenciales, calculas cuántas horas de diferencia hay para que sepas a qué hora en tu país es esta transmisión, ya lo sabes, vamos a estar transmitiendo en vivo todos los días sábados a esta hora, 14 horas de Argentina, 13 horas de Venezuela y Chile, el podcast, este podcast lo vamos a estar grabando siempre, transmitiendo en vivo por Twitch, ¿ok? Ya lo sabes, te esperamos siempre acá en Twitch, hoy lo estamos transmitiendo también en vivo vía Instagram, vía Instagram Live, y bueno, la idea es que participes y nos acompañes, ya estoy grabando, de hecho, esto que estoy comentando ya lo estoy grabando, así que bueno, este, nada, comenzamos, comenzamos con todo, comenzamos, fíjate, escuchando al maestro Pedro Meyer, fotógrafo mexicano, Pedro Meyer, que es, bueno, diría yo que uno de los más grandes maestros vivos que existe en la fotografía mundial, no voy a decir la fotografía mexicana ni la fotografía latinoamericana, voy a hablar de la fotografía a nivel mundial, Pedro Meyer es, sin duda alguna, uno de los más grandes fotógrafos vivos, ¿ok? Actualmente a nivel mundial. Y en esta, en esta, en esta introducción que lo escuchábamos hablando al maestro Pedro Meyer, contando un poco su anécdota, su experiencia de lo que era antes, cuando él aprendió ser un fotógrafo, cómo eran los fotógrafos de ese entonces y cómo esto se ha ido transformando, cosa que, a su juicio, coincido completamente con él, por cierto, la fotografía ha ido mutando y ha ido cambiando, y ya el hecho de obtener una imagen, tan solo una imagen, de obtenerla, ya no vamos a hablar ni siquiera de una imagen bonita, una imagen fea, una imagen de gran calidad, de poca calidad, en fin, obtener una imagen, obtener una imagen hoy en día, donde estamos ya cruzando el cuarto de, acercándonos al cuarto de siglo, del siglo XXI, ya obtener una imagen no es un mérito en sí mismo, por supuesto que no, ya obtener una imagen es una cosa de lo más normal, no se necesita, de hecho, saber absolutamente nada, no se necesita tener ningún conocimiento, se necesita simplemente, qué sé yo, tener un teléfono móvil, un teléfono celular con cámara, abrir la cámara y disparar, ya, listo, obtuviste tu foto, buena, mala, bonita, fea, lo que sea, no importa, la obtuviste, sabiendo o no sabiendo de fotografía, no importa, la obtuviste, entonces, esto es muy importante, no es un dato menor, ¿por qué no es un dato menor? Bueno, simplemente porque hoy en día, como nos dice el maestro Pedro Meyer, para ser fotógrafo tienes que tener algo que decir, eso, fundamentalmente, es el principio de lo que es la fotografía hoy en día, para ser fotógrafo tienes que tener algo que decir, grábatelo, mándate a hacer una remera, una franela que diga, para ser fotógrafo tienes que tener algo que decir, simplemente, no importa la cámara, no importa, no importa más nada, lo único que importa realmente es tener algo que decir, siempre, naturalmente, esto es terreno árido, espinoso, controversial, siempre van a salir los defensores de las máquinas, los defensores de las cámaras, a decir, no, pero bueno, claro que sí es importante tener una buena cámara, porque tal cosa, qué sé yo qué, y cómo no, qué genial tener una buena cámara, tener muchos lentes magníficos, en fin, eso es fantástico, eso es hermoso, claro que sí, pero la fotografía no reside allí, la fotografía no reside en la cámara, no reside en el lente, perdón, no reside allí, la fotografía reside en ti, en el fotógrafo, en la persona que apunta su mirada, que concentra, que alinea cerebro, ojo y corazón en un mismo sentido, parafraseando allí una de las citas célebres de la fotografía, y que quiere comunicar, y que quiere transmitir algún tipo de emoción, de sensación, de sentimiento, de lo que sea, mensaje, lo que sea, ok, esa es la fotografía, ese es el fotógrafo, no el que tiene el mejor equipo, o la mejor cámara, el mejor lente, la mejor computadora, el que sabe más, qué sé yo, Photoshop, Lightroom, Capture One, lo que sea, eso no, eso no importa, realmente, si conoces programas de edición, si los manejas perfectamente, naturalmente que es un plus, si tienes una gran cámara, otra, qué sé yo, full frame, no sé qué más, naturalmente que es un plus, por supuesto que es magnífico esto, genial, pero eso no es realmente el secreto de un gran fotógrafo, no es ni de cerca, ni de lejos, ni de nada, el secreto de un gran fotógrafo, ok, allí no está la fotografía en el equipo, lo tienes, genial, magnífico, buenísimo, ahora, qué haces con él, qué haces con esa gran computadora, qué haces con ese gran lente que tienes, con esa tremenda marca que te costó miles de dólares, qué haces con eso, eso es lo importante, y allí es donde apunta esta entrevista, este extracto de una entrevista que obtuve, que sacamos allí de un video de YouTube, que le hacía en esta entrevista al maestro Pedro Meyer, en donde dice, hoy por hoy, para ser fotógrafo, tienes necesariamente que tener algo que decir, insisto, me parece magnífico, magnífica esa idea, y esa frase porque, bueno, coincido plenamente, nosotros en la escuela TEF, siempre nos escriben cuando sacamos cursos nuevos, y nos preguntan, necesito una cámara profesional, necesito una cámara para poder participar, y siempre la respuesta es la misma, las cámaras profesionales, primero, no existen, existen cámaras que usan los profesionales, está bien, pero la cámara en sí no es profesional, como no existen guitarras profesionales, no existen autos profesionales, en fin, ¿no? Se entiende. Un guitarrista profesional toca cualquier guitarra, naturalmente que para sí mismo querrá la mejor guitarra, porque, bueno, el sonido será así o así, fantástico, pero eso no lo hace más profesional o menos profesional, ¿ok? Entonces, igual pasa con el fotógrafo, con la fotografía, la cámara es una excusa, finalmente, la cámara es un agregado, la cámara es un medio para llegar a un fin, y el fin no es, insisto, la cámara, porque si tú tienes una camarita más o menos, vas a querer una mejor cámara, ¿no es cierto? Perfecto. Si tú tienes una mejor cámara, vas a querer una todavía mejor, luego vas a querer otro lente, luego vas a querer otro lente más, después vas a querer los triggers, los disparadores, los flashes, los flashes, en fin, ese es el cuento de nunca acabar, este es como el cuento del gallo pelón, ahí vas a estar atrás todo el tiempo, persiguiendo un sueño, persiguiendo una meta, ¿qué es esa meta? ¿qué es? Tener muchos equipos de primera línea, esa es la meta, esa no debe, no puede, no sería la mejor meta, ¿ok? La mejor meta sería lograr comunicar con tus imágenes, lograr transmitir con tus imágenes justamente eso que quieres transmitir, por supuesto, justamente eso que tú quieres transmitir, porque eso que tú quieres transmitir puede ser bonito, puede ser feo, puede ser agradable, puede ser desagradable, puede ser lo que sea, eso no importa, no importa cuál sea el mensaje, el sentido de lo que tú quieres transmitir, lo que importa es que lo transmitas simplemente, ¿no? Así que, esto, bueno, es finalmente, una cosa que todos, las personas que se involucran con la fotografía, deben tener en cuenta, y deben saber, ¿ok? Debes saber, que la fotografía no está en la cámara, la fotografía no vive en la cámara, la fotografía vive en ti, en tu voz, en tu corazón, en cómo tú sientes, en cómo te conectas con las cosas, en qué quieres transmitir, en qué quieres comunicar, y los recursos de los que te vales para hacerlo, ¿ok? Allí es donde está la fotografía finalmente, insisto, no estoy en contra de las cámaras, no estoy en contra de los equipos, naturalmente, que yo quisiera tener una mejor cámara, que yo, por supuesto que sí, pero la mejor cámara, que es lo que siempre le digo a mis alumnos, es la que tiene, la fotografía finalmente, la fotografía antes de dar, no estoy en contra de las cámaras, pero también hay que aprender, aunque yo qué le hice. Tú tienes de la fotografía prochain, yo no estoy en contra de las cámaras, pero estoy en contra de las cámaras. ¿Qué tipo de garment istática Jesús un principles bag ? Y no estoy en contra de las cámaras. No estoy en contra de la mafia, pero tú utilizas específicas, que hay que estudiar las cámaras cuantas Alex. estoy en contra de la axi de Dios. No estoy en contra de la luz. Gracias. 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 Gracias.